Para esta clase de partidos, que no es un mundial ni una Eurocopa, normalmente unos 2.000 kilos o una cosa así, contando con material del resto de expedición, fisios, marketing, etc. Pues bueno, normalmente lleva la ropa de calentamiento del partido y dos juegos de camisetas con sus dos juegos de pantalones, primera y segunda parte. Nuevamente traen dos, tres, inclusive cuatro. Nuevamente las de traimiento son de taco de plástico, como estás viendo aquí, y nuevamente para el partido utilizan mixtas o de aluminio, que sería por ejemplo esta. Bueno, aquí las espinilleras, cada uno, bueno, en el caso de Suso las tiene personalizadas, en este caso con su mujer. ¿A quién? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues mira, que hay un entrenamiento, se nos pagan bastante los guantes, están un poquito húmedos, pero así logramos dejar los pecos. Hoy vamos de blanco, el azul, el de hispano, y uno de respect. ¿Y este altavoz? Esto, bueno, digamos que es el altavoz con el que el equipo nacional escucha la música. ¿Y quiénes son aquí los encargados de poner la música? Bueno, los capitanes, principalmente los capitanes Bussi y Sergio Ramos. Bueno, bueno, nada, ya está montado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!